Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? ¿Quién de los tres usted decide? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar a suceder en todos estos años que tú has vivido? Mis amigos, atención a Aria Este, mañana sábado vamos a estar el show de Puerto Rico Gana en las fiestas de pueblo de MMM en el Coliseo Marcelo Trujillo Panís en Humacao. La actividad es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber bingo, pica, la música de Sammy Marrero y la tropical, Victoria Sanabria. Y nosotros cerramos con el show de Puerto Rico con juegos, premios en efectivo. No se lo puede perder mañana si usted nos quiere conocer, tirase fotos con nosotros. El show de Puerto Rico Gana es a la 1 de la tarde y el evento completo es de 9 a 2. Así que los invitamos mañana sábado para las fiestas de pueblo de MMM en el Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao. Yo voy a una pausa, vengo rapidito y te digo quién ganó hoy el Open Talent Show. Vengo ya, vengo rápido. Este Puerto Rico Gana. Vengo ya, vengo ya. Vengo ya, vengo ya, vengo ya.